¿Qué tal amigos de EA Sports? Con Mario Quimpe, soy Fernando Palomó. Bueno, cuando empiece, vamos. De las historias de Nereo Rocco, de los grandes cuentos de Elenio Herrera, hasta pasar por Ancelotti, Mancini, estos bancos han visto a los mejores técnicos que ha tenido el fútbol italiano. Bueno, Milan e Inter reúnen gran parte de la historia del Calcio. Hoy se ven de nuevo. Sí, realmente una historia muy bonita, escrita tanto dentro como fuera de la cancha. Dos equipos que han visto mejores momentos, pero que están a punto de recuperarlos. Hoy se juegan, Fernando, más que tres puntos. Tenemos por delante un partidazo, los dos pesos pesados de la división. ¡Gracias! 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 ¡Arranca la primera parte! ¿Qué metió una comba? Se abre espacio y puede ser una oportunidad Y ahí está el primer gol del partido El gol tuvo sus cimientos Y un final espectacular ¡Qué buena bocha que metió este jugador Marito! Es un crack para esto Hay que tener mucha habilidad Porque de tan corta distancia Y encima levantando la cabeza antes de pegarle Muy poco lo saben hacer Esta jugada es para no perderse la Mario Hay que repasar de nuevo el gol La próxima vez creo que la defensa Va a tener que estar más pendiente de este jugador Porque lo que ha hecho Es estupendo Arranca nuevamente el partido 1 a 0 En Valle de Young Este centro parece muy bueno Sacan la pelota Bien y elegantes además La pelota se va ¡Ay! 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 ¡Cúrner! ¡Cúrner! Ricardo Montolivo ¡Ay! Supera su marcador Gran intervención Oportuna intervención Sale la pelota Y se viene el tiro de esquina ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se fue cerca el balón! ¡Qué bien que ha logrado meter la frente a esa pelota! En Valle de Young Ignacio Abate Han sido bastante pacientes en la creación del juego Pero perdieron el balón Ha regalado la pelota en un lugar increíble Valar Gran oportunidad en el tiro libre Está todo listo para patear el tiro libre La barrera igual se está moviendo Le están comiendo metros El árbitro que se acerca a la barrera Para invitarlos a retroceder No estaban guardando distancia Ha mandado la pelota lejos de su área La chimbomba que cambia de dueño En Valle de Young Matías de Siglio ¡El dispensa por dos! Ricardo Montolivo Mete pierna para quedarse con la pelota Cuenta con apoyo Ya está bien parado Para mandar un pase cruzado Ignacio Abate Antonio Candreva Esa pelota no es más de ellos En Valle de Young Le pega Un muy buen atapado del arquero Eber Paniga La tiene y está Afuera Afuera Muy buen atapado del arquero Llega y se queda con la pelota Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este 1 a 0 Mario nos vamos al descanso Pocas cosas que se pueden agregar Lo único que decir Fernando Que esperemos que mejore en este segundo tiempo Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este 1 a 0 Este marcador moviendo el banco realizando un cambio Se viene el segundo tiempo Ya está todo preparado aquí en San Siro Acomodándonos para el complemento del partido En Valle de An Balón con ventaja al área y ahí va Se arma y le pega Es buena la tajada Lo más probable es que le saque tarjeta amarilla Cari Medel Qué manera de perder el balón Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito Porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones Sí, hay cambios necesarios en un equipo Y no tiene que ser ni por lesión Ni por táctico Porque tiene ganas técnicas Se podrá venir desde el banco un cambio que modifique la fisionomía del equipo Para esta segunda parte La colocación es todo Gran anticipo y se queda con la pelota Ahora es el contrario el que tiene la pelota Con algo no está a gusto el técnico visitante Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios En cualquier momento La pelota sigue con vida Gran atajada Se le están prestando el balón que cambia de dueño Abate El cabezazo Tapa con buen disparo Hace bien El arquero se queda con ella sin el rebote En Valle Nian Está para pegarle Ha tapado muy bien esa pelota Ahí levanta el balón alejándolo del área Se abre espacio y puede ser una oportunidad Una gran barrida Ya recibió la indicación el cuarto árbitro Se vendrá Cambios en el plantel Marito Puede ser por táctico Puede ser por lesión O porque lo ve cansado simplemente Se vienen varios cambios para tratar de mejorar el partido En Valle Nian Que llaman a los servicios de seguridad Se ha quedado con la pelota La ha robado Un partido con muchas cosas por contar Y un último capítulo Que aún no se cierra En Valle Nian Ignacio Abate El árbitro marca la falta ¿Hará algo más? Tarjeta roja Mario No se debe equivocar de esa manera Asume un riesgo Tirándose al piso Mario Y tiene que pagar las consecuencias Se llevó por delante al contrario Acá está claro La intención era jugar la pelota Pero había un rival de por medio Hace bien para despejar el peligro La pelota que se escapa Y se ve en el tiro de esquina Decide reventar la pelota Desde acá para organizar la última del partido Joffrey Condogbia Antonio Candreva Marito empezamos a manchar el papel El técnico local En el próximo parón del juego Es un cambio Va a meter este cambio Que ya veremos cómo le sale El técnico que no quiere esperar Para que el partido Se va desarrollando de otra forma Prefiere hacer dos cambios En este preciso instante Va el disparo al arco Viene el arquero en esa Y la puso allá abajo En la esquina inferior Gol del defensa Mario Este hace de todo Este es un jugador Que tiene tres pulmones Ataque y defiende de la mejor manera Y encima hace goles Siempre me gusta repetir las cosas No es necesario pegarle fuerte la pelota Para hacer un gol Y por ahora la pizarra Dos a cero El partido que llega al final Dos a cero Había mucha tensión Antes de este derby Yo creo que ya se puede descargar Descargar la alegría Tras este triunfo Mario Lo dejan como reyes de la ciudad Al menos hasta que se vuelvan a ver Es lo más lindo que te puede pasar Estos derbis así No importa jugar los bien o mal Lo importante es sacarlo adelante Gracias por ver el video